Mueve de mí se echan a huevo y suavita como el loco y ya quiero que se aclero La suplencia y los mirados se leen La suplencia y el rock play y el rock Y no es porque le saca la sumergia El río de la canto, ¿todos quieren? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 No sé por qué es la pinte Que me le mire y es que Él me compró si también Si te comunes con él No sé por qué es la pinte Que me le mire y es que Él me compró si también ¡Ey! Un abrazo que te encanta de mí por decir la verdad Que no es libre a ver si no tengo madera Para eso decir no se trata de mí Se trata de 15, 100 cuantos chiquitos Ya no va a dormir, partiendo valores Es la que vi ahora todos los manos Aparecí y pa' dañarles niñes como Todas las personas Quiere llevar algo por que se llevan dinero Quítate la mambarada Vale, siguen que esas cosas Todo tiene su final No sé qué es el cintento Siempre te lo que das ¡Ey! Dale para acá Deja que Cristo arrapa la puerta de la cama El enemigo te consapre como una rama Date cuenta que no tú sea ¡Ey! Hando de Cristo Soy un noro El cinto Mando va a estar el peso de su trono Pero que se hayan aprendido en todo Para que al vecino le digan No importa si te sale Donde está lo que nos salía De este mono Y hay ese sabor Y que se quede Una verdad Una verdad Dime las esas novelas No me gustan por ella ¿Qué es lo que me da mucho? No me gustan por ella 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 No sé por qué no piste ¿Quién me le diría a quién? Él me compró cinco pies Dicen que un lego bien No sé por qué no piste ¿Quién me le diría a quién? Él me compró cinco pies Dicen que un lego bien Miren